Abramos las puertas, es el Redentor, Jesús, pan de vida, se da en comunión. Abramos las puertas, es el Redentor, Jesús, pan de vida, se da en comunión. Abramos las puertas a nuestros hermanos, es Cristo que llega pidiendo tu amor. Es Cristo que salva y quiere que tengas las puertas abiertas de tu corazón. Abramos las puertas, es el Redentor, Jesús, pan de vida, se da en comunión. Abramos las puertas, es el Redentor, Jesús, pan de vida, se da en comunión. Abramos las puertas de la vida nuestra, a Cristo que ha muerto por tu redención. Viene a perdonarte y quiere que tengas las puertas abiertas de tu corazón. Abramos las puertas, es el Redentor, Jesús, pan de vida, se da en comunión. Abramos las puertas, es el Redentor, Jesús, pan de vida, se da en comunión.